Una pista que no es fácil, pero no todos salen. Con invitados, por ahí, con invitados. ¿No te animás a ser participante de ahí si te llama el año que viene, por ejemplo? Y hasta lo que dure, sí. Sí, qué bueno. Ojo. Me gusta eso, un poco de teatro. Ya lo anotá ahí, ¿eh? Bueno, vos tenías algo de mentalista. Yo de mentalista quiero decir lo que estoy viendo de él. Sí, soy mentalista. No, no. Le sacaste la ficha enseguida. Primero, lo que te quiero decir es que hay cosas con las que tenés que romper. Upa. Uh, no. No perseveran. No, no. No, no, no. No, chicos, pará. No, no, chicos, pará. Vámonos, vámonos, vámonos. No. Pará un poco, loca, es un amigo. No, no, chicos, es verdad. Hay cosas que él todavía es muy estructurado y no me estoy refiriendo al sexo. No para, Gaby, no para. No, no, que no termina de romper y te tenés que empezar a pensar como un número uno si querés ser un número uno. Apá. Todavía te tenés vergüenza de vos mismo para determinadas cosas. Uuuh. Tenés que lanzarte. Para romper. Y estás haciendo las cosas, pero todavía falta como una decisión. De confianza en él. Él está al borde de la piscina y no salta. Mirá, qué buena. Saltá. Tirá el tirón al chapuzón. Saltá. Por favor. Che, Fede, gracias por venir. Voy a estar para esperarte siempre. Aplauso para Fede, Fede. Fue aceptado abajo. Muchas gracias por venir. Gracias.